El tema de los textos escritos Son los que podemos leer y escribir para conocer un tema determinado o para expresar algo Existen diferentes tipos de texto Tenemos los textos narrativos que son los relatos de historia Que son hechos reales o imaginarios Acuérdense que en la clase pasada les hablé de la narración y les leí la historia de los juguetes ordenados También tenemos en un tipo de texto, tenemos textos descriptivos Que se tratan de describir personas, animales, cosas, objetos y lugares Por ejemplo, si vamos a describir una persona, ¿cuál sería su raza? Si la persona es alta, pequeña, si es gorda o placa Si su pelo es castaño, negro, entre otros tipos de razas En animales sería, por ejemplo, su raza Que si es un pastor alemán Un pinche, que son perros grandes y pequeños De color sería, entre otros Y si es un lugar, por ejemplo, sería nuestro país del suelo Con sus playas tan hermosas que tenemos Por ejemplo, en Puerto Cabello ¿Cómo describiríamos una playa? ¿Qué tiene a su alrededor? Las palmeras, el mar, la arena Las montañas que están a lo largo que se pueden observar Y el cielo tan hermoso Muy bien Y entonces, ¿cómo describimos un objeto? Por ejemplo, un lápiz ¿Cómo podemos observar? Un lápiz, este color amarillo El borrador en rojo O lámina o grafito Con lo que se escribe es negro Y con él, este podemos realizar diferentes actividades Muy bien Entonces, vamos ahora Les voy a hablar sobre el último tipo de texto narrativo Que sería instruccionar ¿Y qué sería? Seguir los pasos que nos indica Para cumplir esta actividad Por ejemplo, como pueden observar en la imagen Serían las instrucciones para lavarse las manos ¿Cómo sería eso? Primero, abrimos la llave Nos muerecemos las manos Volvemos a cerrar la llave Agarramos el jabón Nos sultamos en las manos Lo colocamos en su lugar Nos flotamos las palmas de las manos Las miemas Los dedos Todo Para que eliminemos todos los residuos Bacterias que no podemos ver Que son muy pequeños Volvemos a abrir la llave Nos lavamos las manos Que no nos quede nada, nada de jabón Cerramos la llave Y por último Nos secamos con un peinito de lavarada Para cuidar el medio ambiente La naturaleza Muy bien Espero que les haya gustado la clase La actividad se encuentra En la página virtual del colegio Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!